Bueno, señoras y señores, os gustaría hacer esa canción con ustedes y compartirla especialmente porque creo que San Diego, por Nueva York, es la ciudad en la que más veces hemos tocado, teniendo en cuenta que durante algunos años veníamos exclusivamente a tocar a Nueva York y a Los Ángeles. Y entonces un día alguien nos llama de aquí, de San Diego, vengan a San Diego y a partir de entonces hemos igualado el número de conciertos. Lo cual quiere decir, o por lo menos siempre tenemos nosotros, que hemos creado una relación que espero que sea muy, muy, muy duradera. Así que esta noche vamos a compartir especialmente esta canción. Esta vez sí que me gustaría especialmente escucharlos desde que no era el escenario. La canción es fácil, pero seguro que muchas gracias a la policía. En todo caso es una canción gracias a la cual pues cada vez vamos un poco popular y seguramente gracias a la cual y esta noche ya está bien. Este vídeo es bueno. Aunque solo uno fuera tu tambien. Aunque solo uno fuera, Aunque solo uno fuera, ¡Aunque solo no juega! ¡Aunque solo no juega! ¡Aunque solo no juega…! Que se va a pasar mal 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 ¿Dónde se va, señores? Acercado el medio No sé qué hacer Y tocar Y tocar la noche Bailar Y bailar Y tomar No sé qué está pasando Pero no sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero no sé qué está pasando Pero no sé qué está pasando Señores, que se digan Por tanto, mejor Poncia la A ver ¡Eso no, no es así! ¡Eso no, no es así! ¡Eso no, no es así! Les presento a los jarabes, para los que hemos estado aquí esta noche. Empezamos por el bajo. Al bajo. ¡Carmencita Niño! ¡Eso no, no es así! ¡Eso no, no es así! La banda, desde cuando empezamos, el Maestro Tenas, Alex Tenas. Desde La Habana, Cuba, al saxofón, el Maestro Tenas, Jim Jiménez. La banda, desde cuando empezamos, el Maestro Tenas, Jim Jiménez. La banda, desde cuando empezamos, el Maestro Tenas, Jim Jiménez. La banda, desde cuando empezamos, el Maestro Tenas, Jim Jiménez. La banda, desde cuando empezamos, el Maestro Tenas, Jim Jiménez. La banda, desde cuando empezamos, el Maestro Tenas, Jim Jiménez. La banda, desde cuando empezamos, el Maestro Tenas, Jim Jiménez. Gracias.